Yo participo, soy parte de mi comunidad, yo soy joven, soy afrodescendiente, yo participo, hago parte de mi comunidad, soy parte de la comunidad, yo voy a participar en los cabildos, voy a participar de los cabildos, yo voy a ser parte de los cabildos, y somos parte de los cabildos.